Pachuca se prepara para recibir en la jornada 2 a Monterrey, equipo que en el estadio Hidalgo solo ha podido vencerlo en dos ocasiones de las 15 en las que se han enfrentado, en las aperturas 2002 y 2009. Es un partido dificilísimo con Cruz Azul, realmente con nueve hombres, el equipo realmente tuvo una gran labor de sacrificio y todo y estamos esperando ahora ya el segundo partido contra Monterrey que también ganó y que va a ser un gran partido y que los esperamos como siempre a todos mis paisanos a través de Telemundo a este gran partido de Pachuca-Monterrey. Obtuvimos una victoria muy difícil, obtuvimos una victoria difícil porque bueno de visita con un gran equipo contra un gran rival y obtuvimos una victoria apretada con un gran despliegue físico de los jugadores y aguantaron la presión de jugar con nueve jugadores un rato y bueno tiene su valor pero ahora solamente ya estamos pensando en lo que viene que es Monterrey que es un gran equipo que está dirigido por un amigo mío y que a la cual le tengo mucho aprecio y bueno Monterrey es hace ya años que siempre ha sido un rival muy peligroso para cualquiera y yo creo que en este momento también lo va a ser. Es importantísimo iniciar con el pie derecho el torneo, fue un partido muy difícil por dos hombres menos que tuvimos pero yo creo que se luchó, se entregó el equipo y bueno se sacó un resultado muy importante y ahora contra Monterrey va a ser otro partido fuerte, sabemos de los jugadores y del equipo que tiene Monterrey y bueno yo creo que tenemos que estar muy concentrados y bueno metidos en el partido que viene y ojalá ellos quiera podamos seguir con los triunfos. La verdad muy contentos porque se ganó, siempre es importante empezar un torneo y ganando y más de visitantes es siempre muy importante. Muy contentos creo que nos hemos preparado para todo lo que viene y bueno lo hemos demostrado en la pretemporada, dimos un golpe de autoridad, esperemos el sábado siga siendo gratificante para nosotros y bueno sacar tres puntos que serían importantes. El equipo cada día está retomando su nivel, sabemos que venimos de una pretemporada fuerte pero a la larga pues vamos a tratar de llegar muy bien en cada uno de los compromisos y ojalá que esta semana sea un buen partido. Para Enrique Mesa, Pachuca irá paso a paso hasta lograr su objetivo. Desde Pachuca Hidalgo, Fabiola Zamorán, Deportes Telemundo.